Óyelo bien morena chula, yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor, me doy entero y al final Sale perdiendo el corazón, a veces pregunto por qué Se repite la misma historia, porque siempre le doy cariño ¿A quién de mí no se enamora? Yo no me vuelvo a enamorar, no tengo suerte en el amor Me doy entero y al final, sale perdiendo el corazón ¿Por qué yo tengo que pagar? Siento pasado un error No soy culpa de si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión Se te olvidan todas las veces que me decías Que yo era todo en tu vida, que era mentira No soy culpable si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado diste un mal paso, no fue mi error Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A las que siempre me acostumbraste y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por tu querer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque si alguno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A las que siempre me acostumbraste y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por tu querer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque si alguno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu Urgen Si te da pena como yo ref UNTED No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu fail Tú buscas el indispensable